...en un combate disputado el pasado viernes 20 de mayo en el Palacio de los Deportes de Gijón ante el aspirante asturiano Juancho Garo por KO en el noveno asalto Por favor, encima del ring, Mar Vidal El 52 por Mar Vidal Ahí está el nuevo campeón de España del Pesobruma Bueno, buenas noches Muchas gracias por venir a la pelada Muchas gracias por la calor por el apoyo que siempre recibimos aquí en Castilla y Lisbeth Y nada, que lo mío me ha costado traerlo y ahora ya no me lo quitan Así que, va de guerra, va de guerra, va de guerra, va de tiempo ¡Ese fuerte aplauso para Mar Vidal! Y ahora también, por favor, pedimos la presencia encima del ring A una chica que se la va a jugar todo Campeonato del Mundo Melania Sorroche disputará en Caracas, Venezuela El 18 de junio El Campeonato Mundial del Peso Gallo de la WBA Ante la venezolana Mayerlin Rivas La Monita Para ello, por favor, Melania Sorroche se encuentra en el mejor momento de su carrera como boxeadora profesional y su mente apunta por hacerse campeona mundial este mes de junio en Venezuela Si lo consigue, será la española nuestra mejor representante del boxeo mundial femenino Por favor, Melania Sorroche Melania Sorroche Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y, bueno, vamos a Venezuela nos vamos todos y se van a cagar en la pata abajo Así que decidirán llevar a mi nombre y, bueno, luego os lo dedicaré a todos ¿Vale? Gracias Melania, esperamos todos que te traigas este campeonato del mundo Creemos todos que te lo vas a traer pero creo que mejor que te lleves un fuerte aplauso que te lo lleves para allá ¡Que sepan donde estamos! ¡Aplausos!